oigan que lo que mi gente soltamos un tema si tú estás conmigo remy y está dando durísimo en la calle quiero que todos me apoyen ya que el fecho está muy ingreídito se siente muy ingreído ese malagradecito que tú sabes que le dan la mano de comer y lo muerde que la gente lo han visto estamos ingreídito y yo no sé por qué tú estás ingreídito fecho porque uno agarra y se monta un motor y frena y te quita todos esos cuellos y te da 30 cachazos y entonces tú lo que vas arriba por una carrellita porque tú eres un gator tú no vas a agarrar una tola y vas a venir a darle 30 plomas a uno como no te puede hacer a ti si uno tú te pasa mariposito con suerte me entiendes tú tienes que ser más agradecido y poner los pies en la tierra y nunca morder la mano que te da comer me entiendes tú sabes a quién yo te digo que el que te dejaban de comer y le mordiste la mano malagradecido y que que youtube y que que youtube es que mamá huevo usted sabe de eso usted lo que está mal informado y mal actualizado le llega y usted es lo que es un malagradecido de verdad lo ponemos los temas y no quiere apoyar a lo mejor no se meta me entiende con usted no 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 necesitamos todo pensaron que todo era otra persona porque usted se brinda como una mosquita muerta y usted un demonio de verdad de mago del diablo mamá guago el diablo maricón del diablo mamá huevazo